Así es, el fiscal de la Corte Penal Internacional habla de las amenazas que ha recibido por investigar a Israel. Karim Kahn pidió el lunes orden de detención contra el primer ministro y el ministro de defensa del Estado judío, pero al parecer en esas investigaciones ya ha sido amenazado. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, ha recibido amenazas de ciertos líderes por sus investigaciones contra altos funcionarios israelíes y su manera de llegar a la guerra en la Franja de Gaza, según afirmó en declaraciones a la CNN. Me han hablado algunos líderes electos y fueron muy directos. Miren lo que le dijeron algunos líderes electos a Karim Kahn. Este tribunal, este tribunal fue construido para África y para matones como Putin. Fue lo que me dijo un alto dirigente, contó el fiscal. Es decir, que la Corte Penal Internacional dice fue creado, este tribunal fue creado, construido para África, para joder a los líderes africanos o para matones como Putin. O sea, nunca en contra de alguien del bloque occidental. La entrevistadora, Christine Amanpour, le preguntó específicamente sobre una carta de un grupo de legisladores estadounidenses en la que se advertía al fiscal que no apunte contra Israel o estará apuntando a sí mismo y a sus familias con sanciones o familias con sanciones. Le han advertido. Imagínense una amenaza de un grupo conservador de congresistas de los Estados Unidos. Esa información la dimos acá en su momento. Creo que ese es un significado claro en inglés. Respondió Kahn. Llamó a recordar que este tribunal es el legado de los juicios de Nuremberg de Nuremberg y debe ser el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta. No vamos a ser disuadidos por amenazas o cualquier otra actividad, porque al fin y al cabo tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, que es la fidelidad a la justicia. Y no vamos a dejarnos influir por los diferentes tipos de amenazas, algunas de las cuales son públicas y otras tal vez no. Fíjese que hay unas que son públicas, como la carta que enviaron un grupo de congresistas de los Estados Unidos a él diciéndole, oye, como sigas investigando, eso va a terminar apuntando a ti mismo y a tus familiares con sanciones. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso? Fíjese usted quién tiene el poder detrás de esto, ¿no? Y además, esta vez le dijo, no revela el nombre, le dijo, este tribunal, la Corte Penal Internacional, señor Karim Khan, la creamos para África y para matones como Putin. Del resto, déjese de cuentos. Entonces, esto lo dijo en una entrevista, vamos a colocarlo un poco acá, la entrevista que él entregó a CNN afirmando esto, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta qué sucede, qué le sucede a personajes precisamente que intenten desafiar el poder de Israel. Algo así dijo. El deber del individuo es la protección de los bebés. Estos son los valores estadounidenses fundamentales. Esto debería, vamos a poner un poco acá, adelantamos esto, esto debería generar apoyo partidista. Ahora, por supuesto, esta situación, lamentablemente, yace en el San Andrés. Culpa a la política internacional e intereses estratégicos y, por supuesto, ha tenido algunos líderes electos que me han hablado y se ven muy directos en lo que me dicen. Este tribunal está construido para África y para matones como Putin. Bien, entonces ahí está la entrevista que le hicieron en este medio de comunicación sobre las amenazas a su trabajo de investigación. Entonces, cuando se cometen algunas irregularidades, crímenes, abusos y la justicia que entre nosotros mismos como sociedad hemos creado para castigarlas y hay grupos dentro de la misma que comienzan a señalar y amenazar a los investigadores, a los que tienen que convertirse en jueces de esos hechos, pues quiere decir que hay un poder por encima de esa misma justicia, es decir, que es una aparente justicia que al final no funciona. De hecho, nos hemos puesto a pensar y analizar qué va a pasar, qué va a pasar con Putin luego de esto. O sea, cuál es la incidencia, cuál es la incidencia de esta determinación realmente será efectiva, tendrá una razón efectiva, una realización efectiva. Bueno, ayer les comparte y quiero mostrárselos otra vez lo que dice uno de esos de los expertos que siempre consultamos acá en estos temas, Francisco Jaramillo. Vamos a ver y a recordar qué nos dijo. Y se preguntan si la CPI puede, digamos que investigar a ciudadanos israelíes. Mauricio, por ejemplo, ellos dicen que la Corte Penal Internacional no podría tomar esas medidas de estos crímenes, porque es poco probable que los tribunales israelíes abran causas contra jefe de gobierno, sus ministros o altos mandos del ejército, sobre todo debido al conflicto armado en curso. Es decir, que el estado de origen del acusado debe reconocer al tribunal y en este caso Israel no lo reconoce. Exacto. Pero hay una cosa que ya solucionó la Corte con la antigua fiscal. La antigua fiscal, antes de que pasara esto, Fatuda Abenzúa, había dicho ya, la Corte tiene competencia para juzgar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En ese momento, si no estoy mal, hablo de lo que pasaba en Cisjordania. Y en segundo lugar, acá viene algo importante, ya que Rafa ahorita preguntaba por las equivalencias. Entonces, la Corte Federal Internacional, porque seguramente alguien se está preguntando si tiene el poder para arrestar a Netanyahu, a Zingwar, etcétera. La respuesta es no. De la misma manera en que la Corte no pudo arrestar nunca a Omar al-Bashir, por ejemplo. No pudo arrestar nunca a Vladimir Putin ni a Omar al-Gadhafi. Entonces, la Corte lo que hace es, claro, puede emitir una orden de arresto, pero no tiene la capacidad. ¿Qué es lo que se supone? Y aquí hay un disfuncionamiento del sistema internacional. Le correspondería al Consejo de Seguridad hacer algo para que esas órdenes de arresto se puedan cumplir, pero no tiene manera de hacerlo. Pero para aclarar a la gente, la Corte sí tiene jurisdicción, y lo decía ahorita Lina, que es muy importante. La Corte actúa de manera, ojo con lo que voy a decir, subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Y tiene que ver con lo que acaba de decir Beatriz. La Corte no reemplaza, por ejemplo, a la Corte Suprema Israelí. Lo que dice la Corte es lo siguiente, y por eso fue creada en el 98. Cuando una Corte, cuando el sistema judicial de un país no pueda, no quiera, no tenga capacidad para investigar y para juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, genocidio, pues lo que hace la Corte es, de manera subsidiaria, de manera complementaria, entrar a juzgarlo. ¿Qué es lo que pasa? Es exactamente lo que está pasando en Israel. En Palestina hay tribunales. Pues no, no, en Palestina no podrían ser juzgados ni Zingwar, ni Deif, ni Ismael Janilla, no podría. Entonces la Corte entra de manera subsidiaria, porque además Palestina es un Estado observador. En el mismo caso de Israel. ¿Las Cortes israelíes van a juzgar a Merajamín Netanyahu? Evidentemente no, no han juzgado. Los crímenes de guerra que ha cometido Israel de manera histórica no han sido. La mayoría de primeros ministros, Ariel Charón. Ariel Charón, responsable de Chatila. Sacres. Sabre Chatila, por ejemplo, por acción y por omisión. ¿Qué pasó? Se murió en la absoluta impunidad. ¿Tú lo quisieron? No pasa nada. Entonces, por un lado, amenazas de parte de un conjunto de congresistas norteamericanos, republicanos, varios de ellos, diciéndole, hey, cálmate, no te vayas en contra de esto, porque terminará en contra tuya. Imagínense cuando un investigador o juez le dicen eso. Inmediatamente le baja la cuestión. Karim Khan continuó. Y ahora le dice un alto rango, le dice un político de alto rango, le dice, mira, eso fue creado fue para África y para matones como Putin. Entonces, ya no hay una libertad en ese ejercicio. Y nos estaban mostrando que hay intocables. Hay poderes intocables porque están por encima de lo que todos decimos o llamamos justicia. Entonces, esa es la claridad que tiene el señor, como les mostré ahorita, el señor Netanyahu, que él dice que no tiene ningún miedo de moverse en el mundo porque no lo van a meter preso. Él tiene la claridad de eso después de lo que hemos escuchado. Así entonces esperar el desenlace de todo esto. Lo importante es también, como les decía, que estas declaraciones, este llamamiento u orden de detención genera, digamos, o inclina la balanza precisamente y efectivamente hacia quienes han emitido un juicio en favor de Pare el Fuego allí en Gaza. Informaciones para ustedes, informaciones para todos ustedes en Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.